Vamos a dar paso a Samuel Gómez. Samuel es enfermero generalista en el servicio de hematología, nacido en Madrid, actualmente viviendo en Barcelona. También es técnico superior en anatomía patológica y citología y monitor de ocio y tiempo libre y antiguo voluntario en Kogan. Ahora al verlo aquí en la cámara también me doy cuenta de que ha sido enfermero de urgencias durante un tiempo, hacía mucho que no te veía Samuel. Este año ha sido alumno del máster en sexología sanitaria con perspectiva de género. Y su trabajo es acerca del Chemsex. Su título es el Chemsex cómo afecta su práctica a la salud e intervención enfermera. Como bien ha dicho María, soy Samuel y os voy a hablar sobre el Chemsex, cómo afecta su práctica a la salud y cuáles son las intervenciones que pueden llevar a cabo los profesionales de enfermería. En esta presentación os hablaré sobre qué es el Chemsex, la justificación de este trabajo, cuáles fueron los objetivos, cuál es la situación del Chemsex a nivel mundial, qué tipos de sustancias se consumen en esta práctica y los tipos de consumo que existen, cuáles son las motivaciones relacionadas con el Chemsex, qué factores de riesgo y de protección existen, cómo podemos reducir estos riesgos, cuáles serían las intervenciones por parte de los profesionales de enfermería y por último las conclusiones. Bueno, para comenzar, ¿qué es el Chemsex? Bueno, pues esta palabra es de procedencia anglosajona, surgió en Inglaterra de la unión de dos palabras, que sería el KEMS, que es el eufemismo de drogas y sex, que el traducido al castellano es sexo. Se podría decir que es una conducta de mantener encuentros sexuales bajo los efectos de ciertas drogas, cuyo fin es iniciar, facilitar, prolongar y o mejorar la relación sexual. En otros países el KEMSEC también es conocido como Party and Play, Sexualist Drug Use o Slamming o Slamsex. Estos dos últimos términos se utilizan sobre todo cuando las prácticas sexuales con el consumo de drogas se realizan inyectadas. En España el KEMSEC se conoce también como Sesión, Colocón... Sí, también se puede llegar a conocer. Es importante destacar que no todo uso sexualizado de sustancias es KEMSEC. Se puede decir que el KEMSEC es un tipo particular de práctica de consumo sexualizado de sustancias entre hombres gays y bisexuales, otros hombres que tienen sexo con hombres, y personas trans y nominarias que participan en la cultura de sexo casual o sin compromiso gay. ¿Por qué elegí este trabajo? Porque hoy os voy a hablar sobre este tema. Bueno, pues cada vez hay más personas que lo practican y debido a ello es un problema de salud pública. También debido a mi orientación sexual y a mi entorno, pues he conocido el KEMSEC bastante de cerca. Se puede llegar incluso, puede llegar a ser un hábito, ya que hay personas que, bueno, que cada vez que salen de fiesta los fines de semana, por rutina lo que hacen después es quedar en casas particulares o ir a saunas para llevar a cabo este tipo de prácticas. Es una conducta negativa para la salud. ¿Por qué? Bueno, porque en estas prácticas sexuales generalmente son de riesgo y hay un consumo elevado de drogas. ¿Cuáles fueron los objetivos de MITFM? Bueno, pues los divididos en general y específico. En el general es identificar y analizar los problemas asociados al KEMSEC, fundamentalmente en España. En cuanto a los específicos, el primero sería determinar el concepto y los detalles del KEMSEC, determinar la situación de su práctica a nivel internacional, conocer cuáles son las sustancias y su consumo cuando se practica KEMSEC, determinar el impacto negativo en distintos aspectos de la salud que tiene esta práctica y determinar la importancia de los profesionales de enfermería en la atención a las personas que practican KEMSEC. Bueno, ¿y cuál es la situación del KEMSEC a nivel mundial? Bueno, pues he recogido en esta diapositiva diversos estudios en los cuales podríamos destacar que en Estados Unidos hubo un estudio entre 2005 y 2006 en el que se vio que hubo un incremento de las prácticas sexuales de riesgo y de transmisión de ITS en relación con el consumo sexualizado de drogas. También en otro estudio, en el sur de China se vio que había cuatro veces más riesgo de practicar sexo en grupo y tres veces más de contraer ITS y VIH cuando existía el polipulsumo de drogas. En Australia se relacionó el consumo de GHB, que luego os hablaré un poco sobre esta droga, con realizar la penetración a las sin condón, con infectarse por el VIH, con relacionarse con un gran número de parejas sexuales y con practicar sexo en grupo. En el continente africano, en otro estudio, se demostró que consumir de forma habitual alcohol y sustancias recreativas eran factores de riesgo que se relacionaban con la infección del VIH. En Alemania, en un estudio en el cual se participaron 1.583 hombres, el 66% afirmó que consumía drogas, especialmente la metanfetamina cristalina, y el 50% se la administraba de forma intravenosa. En España, un estudio realizado por Apoyo Positivo e Imagina Más, entre 2017 y 2021, se pudo ver cuál era el perfil de las personas que practican el chemsex en nuestro país. Cuyo perfil sería, nombres gays, de edad entre 25 y 33 años, nacidos en España, con un elevado nivel educativo, laboralmente activos y sin pareja estable. ¿Qué tipo de sustancias son las que más se utilizan en esta práctica? Bueno, no os voy a hablar detenidamente de cada una, pero sí que quería reflejaros la variedad que existe y comentaros que el GHB, GBL, también conocido como el chorri o el G, es extasis líquido y os sonará un poco más el tema, bueno, el burundangano, esa droga. Pues esta droga, en dosis elevadas, al final lleva al mismo efecto. Es decir, una persona al final, si consume bastantes dosis de esta droga, llega a un estado de inconsciencia en el cual es un riesgo para esta persona, ya que las personas que se encuentran en su entorno pueden aprovecharse de esa situación y realizar abusos hacia esas personas o robarles o hacerle cualquier tipo de cosa. También quiero destacar que hay personas que en una sesión, durante una sesión, son capaces de llegar a consumir todas estas sustancias que se plasman aquí en esta diapositiva, por lo que es un riesgo, un gran riesgo el hecho de que consuman todo esto en dichas sesiones. Vale, existen cuatro tipos de consumo. Está el consumo experimental, que sería aquella persona que nunca ha consumido ninguna sustancia, ninguna droga y un día la prueba normalmente suele estar influenciado por otra persona, que es la que le incita a que pruebe esta sustancia. Luego está el tipo ocasional, el tipo de consumo ocasional, que sería aquel en el que una persona consume una sustancia recreativa, pero en fechas señaladas, como podría ser Año Nuevo, en eventos como podrían ser festivales. Luego está el consumo habitual, que sería consumir alguna droga cada fin de semana y el consumo diario, que como su propio nombre indica, sería consumir algún tipo de droga diariamente. Vale, en cuanto a las motivaciones relacionadas con el chemsex, o sea, ¿qué es lo que hace que las personas lleguen a practicar, lleguen a realizar esta práctica sexual? Bueno, pues se ha visto que hay como tres motivos. Están los motivos relacionados con el sexo, es decir, una persona que se encuentra bajo los efectos de las drogas llega a realizar prácticas sexuales que sin estar bajo esos efectos de las drogas no las llevaría a cabo, como por ejemplo podría ser el fisting. También están los motivos vinculados al contexto, a la situación, a la pareja o al grupo, en los cuales una persona que está bajo los efectos de la droga puede llegar a acudir a sitios como pueden ser saunas o cuartos oscuros, que si no estuviese bajo los efectos de la droga pues no acudiría a ellos. También el hecho de realizar prácticas sexuales en grupo, que si, pues lo mismo, si una persona no estuviese bajo los efectos de la droga no las llevaría a cabo. Y por último, los motivos subyacentes o latentes, que sería, bueno, pues como yo tengo, ¿no?, litigar los problemas que tengo personales, ya sea a nivel familiar, baja autoestima, situación de paro, lo que hago es realizar este tipo de prácticas, consumir sustancias recreativas para desinhibirme y para no olvidar los problemas que tengo, que obviamente no es la mejor solución porque no combaten estas personas con sus problemas, sino que únicamente durante lo que dura la sesión, pues, se olvidan de ellos, ¿no? Vale, en estas prácticas sexuales existen tanto factores de riesgo como de protección. Algunos de los factores de riesgo sería, como he comentado, pues el uso de sustancias recreativas y las combinaciones de estas. Pertenecer a la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, ya que se ha visto que, por lo general, son esta comunidad la que llevan a cabo esta práctica. Tener, ser más propenso a tener problemas de salud mental o ya tener algún trastorno, ya que estas prácticas y el consumo de drogas no va bien para estas personas. Y tener acceso a sustancias, es decir, pues si para mí es más fácil poder comprar droga, la consumiré más habitual que si es más difícil o que si en mi país legalmente está más penado. En cuanto a los factores de protección, se encuentran la educación y la concienciación, ya que es muy importante saber lo que está bien para la salud, lo que es perjudicial, y ser consciente de lo que hacemos en cada momento y en lo que consumimos para tener un control sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas. Luego también, otro factor de protección sería el apoyo emocional y social, ya que las personas necesitamos estar arropadas, sentirnos queridas, y esto ayuda a que no llevemos a cabo ciertas prácticas que pueden ser perjudiciales para nosotras. También ser conscientes de qué límites tenemos cada una y no sobrepasarlos. Y tener accesos también a los servicios de salud y a la información y a los recursos, como pueden ser tanto materiales como sociales, en estos últimos, pues, por ejemplo, ir a grupos de apoyo. Vale, en esta diapositiva la he querido plasmar porque me parece que se recogen unos datos alarmantes, ¿no? Por ejemplo, se puede ver que en el Informe Mundial sobre Drogas en 2023 recoge que el uso de anfetaminas, en especial la metanfetamina, ha ascendido a 36 millones de personas. Es decir, es una de las sustancias más consumidas después del cannabis. Su abuso está asociado a una alta comorbabilidad con trastornos psiquiátricos, como podría ser el trastorno psicótico primario, el afectivo primario y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se ha visto que los usuarios de SLAMSEX tienen mayor riesgo de ideas e intentos de suicidio, ya que el riesgo de suicidio en estas personas que consumen metanfetamina endomenosa está incrementado en un 80%, que me parece un dato bastante alarmante. Bien, como ya conocemos cuáles son los factores de riesgo en estas prácticas, pues, ¿cómo podríamos reducirlo? Bueno, en primer lugar, en función de las sustancias, ¿no?, que utilizamos, no es lo mismo a lo mejor consumir una pequeña cantidad de una sustancia, que consumir no es un gramo de cierta droga, consumir dos tipos de drogas, que cuatro por los efectos que pueden tener al interaccionar entre ellas, cuál es la vía de consumo, ya que, como he comentado en la anterior diapositiva, pues, la más... la que tiene más riesgo es la intravenosa. Luego, también relacionados con el contexto, ¿no?, de consumo, pues, es más propenso que las personas lleguen a consumir sustancias recreativas en sitios como pueden ser saunas, zonas de cruising, fiestas en casas particulares, en donde ya se esté practicando el chemsex. Luego, también, reducir los riesgos relacionados con el uso de apps de contactos, ¿no? Y, por lo tanto, no sabemos cómo va a actuar la persona con la que hemos quedado ni cuáles son sus intenciones en general ni nada. También, el hecho de hacernos fotografías desnudos y que se nos vea la cara es un riesgo porque nunca sabemos a dónde puede llegar esa imagen, ¿no?, esas imágenes. También, la reducción de riesgos relacionados con las prácticas sexuales. Existen estrategias relacionadas con la modificación de conductas, pues, sería la utilización de preservativos en esta práctica. Y las estrategias biomédicas, como podrían ser realizar controles de infecciones de transmisión sexual, el diagnóstico precoz del VIH, su tratamiento y demás. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las intervenciones por parte de los profesionales de enfermería? Bueno, pues, educar y la prevención, muy importante, evaluar los riesgos que conlleva esta práctica. Como acabo de comentar, ¿no?, realizar las pruebas de infecciones de transmisión sexual y del VIH, brindar apoyo emocional y psicológico en las consultas de los centros de salud y especializados. También son los encargados de administrar los primeros auxilios y cuidados médicos a la hora de acudir a una emergencia, ¿no?, como podría ser una sobredosis. Derivar a servicios especializados, ¿no?, como podrían ser los de tratamiento de adicciones a la salud sexual, salud mental, entre otros, y fomentar la reducción de riesgos, como he comentado antes. ¿Vale?, ¿a qué conclusiones llegué con mi TCM? Bueno, que practicar el KEMSES a nivel mundial aumenta notablemente contra él el VIH, siendo el GHB la droga que más está implicada. Los efectos de algunas de las drogas en las prácticas sexuales pueden llegar a generar dificultad, pues, a la hora de poner límites a rechazar a personas o a ponerle fin a la sesión sexual. Tener el VIH sigue generando por desgracia un estigma que puede conllevar a que las personas que lo tienen desencadenen consecuencias graves para su salud, porque debido al estigma puede que estas personas no se sientan a gusto consigo mismas debido al rechazo que pueda ocasionar, el contarlo, entonces, pues, no lo cuentan. El hecho también de que por el estigma no acudir a las consultas de revisión o no tomar el tratamiento. Como ya os he comentado, existen varios factores de riesgo que conllevará que exista una retroalimentación positiva en cuanto al consumo de drogas, al riesgo de transmisión de ITS y los problemas mentales. Por el contrario, también como os he comentado, existen factores de protección que ayudarán a tener un impacto significativo a la reducción de riesgos. El que en sexo, en gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con otros hombres no es en sí patológico. Es una forma de vivir la sexualidad para algunas personas, pero, sin embargo, en personas vulnerables su práctica puede generar trastornos psiquiátricos. Es importante saber, como he comentado en la diapositiva de la ideación suicidia, que el incremento en el consumo de anfetaminas, sobre todo de metafetamina intravenosa en Endres, Clam, Sex, cuyo consumo por dicha vía está asociado a mayor riesgo de ideas e intentos de suicidio. Muy importante que por parte de los profesionales de la salud conozcan cómo reducir los riesgos que supone llevar a cabo esta práctica y, por último, destacar que los profesionales de enfermería juegan un papel muy importante a la hora de realizar intervenciones dirigidas a las personas que practican el chemsex. Muchas gracias. 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 Gracias.